HCH SUCESOS Al cierre de esta nota, se confirmó que está fuera de peligro. Desde el martes pasado, Lidia Yamilet López Ramos fue reportada como desaparecida. Esta fémina era residente del municipio de Omoa. Desde este domingo, 9 de febrero, se encontró un cuerpo enterrado en un potrero de la aldea de Tegucigalpita. Vecinos en el lugar aseguran que el cuerpo enterrado pertenece al de Lidia López. Esto por encontrar pertenencias en el lugar de la desaparecida. Al lugar han llegado la policía preventiva, la DPI. Sin embargo, el hallazgo de este cuerpo fue reportado el domingo en horas de la tarde. A esta hora de la mañana, no se han presentado medicinas forenses para hacer la exhumación del cuerpo sin vida de quien se presume sería Lidia Yamilet López Ramos. A las 3 de la tarde, pirómanos inescrupulosos le prendieron fuego a una propiedad abandonada. En el barrio Copén, 4ta avenida, 8 calles, propiedad de la empresa de Energía de Honduras. El incendio fue controlado por el cuerpo de bomberos. En este suceso, no se reportaron personas heridas, únicamente pérdidas materiales. Un joven de nombre Alfredo Neftali Ramírez, de 20 años de edad, fue detenido por el delito de consumo de drogas. La detención se registró en Barrio, Buenos Aires. Este joven será presentado ante las autoridades correspondientes por el delito cometido. En horas de la tarde, se confirmó el hallazgo de un cuerpo en las orillas del río Kuiamel. Este fue encontrado en una finca de palma africana. Se presume que podría haber bajado con la crecida del río Kuiamel. En Omoa, se han reportado varias personas desaparecidas. Sin embargo, serán las autoridades correspondientes las responsables de determinar la identidad del cuerpo de esta persona. El lugar del hallazgo está siendo resguardado por la policía preventiva. Sin embargo, a esta hora de la mañana, no se ha reportado su levantamiento cadavérico. Un nuevo accidente se registró en Puerto Cortés. En esta ocasión, fue en el barrio Campo Rojo, exactamente frente al portón 1 de la portuaria. En el accidente, se vieron involucrados un vehículo tipo Paila y una motocicleta, conducida por Marco Vinicio Gutiérrez Reyes, de 25 años de edad, quien sufrió heridas menores. El motociclista fue llevado al hospital de área para ser revisado. Minutos después, fue dado de alta. Al lugar del accidente, llegaron las autoridades de tránsito para determinar la responsabilidad de cada uno de los involucrados. Y con imágenes de Noris Carranza, este fue un informe de Gustavo López para HCH Televisión Digital.